Eeeh, arte guapo, que pasa gente, vale, aquí estamos en Shinzao Jungla, vamos a ver que tal chicos No, ma, lol, maximizamos la e, vale Muchas gracias chicos, estoy con todos estos en el curso y ya sabéis, como siempre os digo Eh, la runa es en la descripción, vale, en un link, como siempre Y bueno, veamos a ver que tal, sin más Podéis saludar si queréis Espera. Espera. Vale, vale. Ya está, ya está. ¡Hola! Oh, una saluda. Que uno de los que están no está en la partida porque era aceptado a tiempo y se metió otro, así que es lo que hay. Así es la vida. De jungla tenemos una Diana. Vamos a ver qué tal. Hasta nivel 6 no creo que haga mucho. Es Diana, empezó por el blue. Así que en cuanto más o menos tenga yo el red ella tendrá el blue. Así que a lo mejor se lo podemos robar. Vamos a ver qué tal. ¡Buah! Mundo top, qué asco. Esa skin está chula. ¿Va ahí con el hacha? Está chula, la verdad. Vamos a ver si nos ha dicho esta arriba. Joder. Os iba a decir si es que está. Madre. ¿Vale? ¿Vale? Voy para allá. Voy para allá de base. Vamos. Hay un puto coming. ¡Guau! ¿Qué cojones? Muchas plumas Madre, tu Te la puedes cargar, te la puedes cargar Discrepo Pinsado se los carga todo Si tienes la ESI Ya, pero si, ya, y si la pillo de sopetón Mira, ahí está Se ve que estoy aquí, así que Hija de Olfa Me hizo gasto flash, al menos Me cago en la Que dice Ya sabéis chicos La R Ralentiza, pega el salto y da velocidad de ataque Por eso va también con la Q No, maximizamos la E De ahí la Q Uy, Bardo está por ahí Se creerían que estaba yo o algo Vale, voy pa' allá, voy pa' allá Que no estaba, no estaba Ardor Hay que aprovechar Vamos Me estoy yendo Vamos Hay un puto comi Buah, está, qué asco Está el cabrón este Tengo flash Qué mierda, tío Oh, buena, buena, buena No Hostia, qué cagada Corre Diana baja, Diana baja Vámonos, ya Yo te ayudo Mierda Y tal, a ver si le voy a robar, eh Quédate ahí A lo mejor que hay Diana Es que como es, estaba haciendo Estaba en la zona esta Haciéndose los lobos y tal Y digo, a lo mejor baja No, yo me piro, eh Ya está, chavales Arreglado Puso Uy Coz, hemos un mazo en curso, eh Juego, a ver Uno sobra en obra ¿Te hago, has probado URF? No No me mola URF, tío Me aburre Me gusta, pero durante los 10-15 primeros minutos Luego me aburre que flipas, tío Lo que no me apetece ni jugar Después de los 10 minutos, 15 Si te toca Nocturne Fua, es lo más divertido que te puedo pasar Hombre, Irelia Irelia también está muy bien Sí Hay muchas chavales, tío A ver, utilizamos la W con todos los pollitos Oh, mira, ha puesto aquí guard Vas a romper la ola, me ha sido Lo has puesto, ¿no? Pues lo rompo Ah, pringada Vale, sabe que estoy en bot side Sabe ahora, va Sabe que Diana Uy, sabe Diana que ahora estoy por aquí, más o menos Así que a lo mejor me intenta hacer contra el jungle No creo, pero, pues acaso En vez de irme para bot Que he pensado hacerme estos Me vengo por acá No vaya a ser Tengo ulti Chicos, va, por eso Chicos, ya sabéis que tenemos un gunplan en el equipo, ¿vale? Así que si necesitáis un ulti de él Decidlo, que por eso estamos en curso Que luego se os olvida Yo el primero A mí el primero, el que le pasa Pero bueno, yo os aviso Así que va bien Es que, mundo, estás tú que subo en los cojones Qué coñazo, tú Qué pasa A ver, que tiene ulti esa, pero Es que es un mundo Vale, voy a meter Aguanta ahí Hostia, te ha dado pa'l pelo ¿Quién no podría ir si está ya en nivel 6? Oh, dir Te ha dado pa'l puto pelo A ver, es una de C, es lo que tiene Ya, abre un amplasito Puede hacer ahí cosas bonitas La verdad es que toca mucho la bola, Chaya ¿Te quedas ahí? Sí, voy a quedar Vale, intentaré meterme, ¿va? Yo creo que se va a quedar intentando pokear Espérate, pues si tiene algún guarda ahí Diana, 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 chicos Cuidado Vale, va Me va a intentar robar el red Chicos, intentáis Que no me robe el red Vale, voy a mid, voy a mid Vamos Ralentizo Uy, jale Qué asco, tío Tenía flash Por culo Buena Es la mala duda Está en medio No Va, me está robando el red Así que voy a por su red Porque si no Es un poco arriesgado Por el hecho de que No vea el de top Y miedito me da El de top está muerto El de top está muerto Se va a dar por aquí Ya caminando Ya, pero por eso A lo mejor le dicen Ay, que me lo va a robar Es lo bueno W Desde aquí Le damos Y lo atraemos aquí No creo Porque se me toca Con plata Vale, perfecto El red es mío Necesita mucho el blue Amplan Uy, mira Diana Ah, pues no me lo ha robado ¿Vos? Pues no me ha robado el red Tú, eh Amplan Blue Lo ha robado B7 También, ¿sabes? Bien, vale Los platas son malos Pero no todos son malos ¿Sabes? A ver A ver Yo, yo Un poco vencita lo robo Estoy subiendo Vale, aguanta todo lo que puedas Vale, buena Va, van a seguir No tengo mucha mano Ah, te lo robó Saya No, Diana Hija de puta No tiene ultimundo Se la golfa Ya, pero Diana No se estará por ahí Tú no tienes vida El mazo Y me da miedo Tengo ultim Y segundo Vale, voy Ahora Uh, justo Coño, pero El fuego ¿Voy a por la Diana? Bueno, no por uno No estamos No estamos Muy bien No puedo, no Claro, worth es, pero Uff Uff Vale, me quedo los minos Estos, así que al menos Es que no tengo una mancha Arc, puedes hablar, ¿sabes? Mmm, ya No sé ¿Qué coño me está hablando? Le da vergüencita Vale, a ver Es que su voz Esto, su voz Es muy sexy Chaval Afeca Igual que la tuya, tío Ya lo sé, ya lo sé Es que yo soy ganarito Claro, claro Claro Pan, 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 pan Pan Claro, que significa Dapping cojo, digo Joder, es verdad Que me robó el red Me cago en la puta Voy a mil, voy a mil Tengo ulti ahora, eh Pero es que La maldita es allá Vamos Go, go, go Go, go, go Ven, puto, comien Toma Quédatela, quédatela Vale Buenísima Un momento, loco Que sé que estás jodido ahí Me hace gracia Porque estamos hablando Y se escucha de fondo Un sasco ahí No le hacemos ni puto caso A ver, dime Sasco, tío Es que estamos hablando Y te pones a hablar Dime, dime Ah, no sé Te escucha ahí hablar Digo, joder Llevas un rato ahí hablando Me estás ignorando Pero que flipas Mira, pero voy a hacer como No, déjate el Y grabo Ah, no, pues Te bajo Ahora te bajo Te bajo, mazo, macho Ahora o gritas No, no, no No, no, no Ahora te jodes Cabrón, que estoy En directo Estoy grabando Me cago en ti La matas a ¿Qué hace Diana, tío? Porque ha entrado No tenía vida Júdela, tía Muévete, muévete Te dio con la Q Detrás de los minions, tío Es que he tratado con dos Qs, tío La primera Ahora, ahí, ahí Muévete Le dio al minion Muévete, muévete Uy, Dios Menos mal No te lo esperabas, ¿no? Yo creo que tú Has apretado el culo Que así traga la silla ¿Sabes cómo? Pro de canteo Eh, voy a meter otra vez ¿Vale? Estoy yendo Aguanta todo lo que puedas Estoy yendo Voy por detrás Un momento Aguanta Cuidado, eh Cuidado Voy por detrás Por detrás Vamos a darle Por detrás Tú Uy, qué cabrón No tengo ulti Cabo, cabo Ahí Sácalo aquí Vale Sigue Sigue a mí Que no quiero que venga la Diana por ti Nah Creo que no la hacemos, sinceramente No va del todo bien Dragón Stab, eh Mi red, hija puta Qué asco Su red sale en 36, eh Vale, chicos A dragón Uy Hostia Ah, no me dio Pringao Y se lo queda el otro Venga, que ya te da muchas kills ¿No? Help Help Déjame la kill La kill Me cago en la puta Macho ¿Queréis dejar alguna kill? Venga, no En serio Es que si lo sé No tengo que la kill Al principio Que siendo un chinzao No es como si juegas Con un sub ¿Está la sublu? Nah Si la tuviera micro Engánchala 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 Estoy yendo Vete a Ramplan Tú ve Estoy yendo Estoy yendo Déjamela Dios ¿En serio? Coño Me cago en la puta Ah, Nicole Jodan Cabrones Mira que eso lo he dicho Joder Macho Es que Me cago en la puta Me van a dar por culo a todos Me voy a robar la hora a todas Macho Es que Me voy a dar una kill Cabrón No No A eso le he escuchado una viola Es que le he bajado un filmazo Tú A ver, habla Pues si me gankeas Pues te doy una kill ¿Sabes? Me lo pensaré Pérenos JAD Me encanta Usar la E Justamente a la vez que la Q Porque hace un Boom Es como, no sé Todo rápido Da la Q y la E a la vez Además Está bastante bien Pero Es mejor hacer Básico Q Eh, ya No sé Eh, tú Vente, Malfi Estoy aquí, eh Te espera ¿A 10? ¿En serio? Sí Espera, espera Que lo da ahí, tío Cuando Se meta abajo Tor Pero mejor Se echa para atrás Pues eso Venga, entra Espérate Estará poniendo Ward Eh, chaya detrás Chaya detrás Chicos Cuidado Ah, ha hecho TP Hijo de puta Va, pues nada Eh, heraldo Heraldo Vente, vente Heraldo No, no, no Que me la dejan Al menos aprovechamos Lo bueno es que el dragón no se lo pone a hacer Porque no lo hicimos nosotros Así que Madre, joderá la torre Pero bueno Cosas que pasan Píratola tú si quieres ¿Lo tiramos esto? Bájalo ¿Lo tiramos esto? Sí, vamos a intentarlo Tíralo esto Ya, tíralo aquí Tíralo Es que van a Bueno, bueno ¿Cuántos se han quedado en bot? Tres, bueno, está bien Creí que se habían quedado más Vamos, heraldo Chicos, el heraldo se cree fuerte Sí Mira, ahora Blitzcrank se ha llevado una doble ¿Qué cojones? Joder, se llama El roba kills este de los cojones Me cago en la puta Vale, que me hago otro perfecto Hostia Ahí, para visa, cabrón Ay, mira como me bajo la kill Aprende a hacer el cabrones Coño Macho No se fue el rango Que asco Tu vas a cuidar, yo me piro Ah, bueno, tengo esto Espérate A lo mejor con suerte Te puedes hacer el red Espérate que me ha regenado un poco Que tenía miedo No, no es tarde Me ha quedado porque no tengo ganas Lo voy a robar la jungla ya que está aquí Bueno Vale, con lo que doble damos a todos a la vez Hostia Wow Tú, que hostia, ¿no? Que ya sé hacer el triple barril Ah, claro La hostia, tío Te siento fácil Venga ya, ¿no? Voy la otra, ¿eh? Todo fácil Alégrate por él, cabrón Vaya, no la suda Que lo sepas hacer fácilmente Él es faker Lo siento Macho, es que tú también, dope, tío Es que estamos hablando con faker, tío ¿Cómo puedes decir eso? Ya se hace Tío, es que Macho También, tío Esa faker aquí en la partida, tío Y... Hostia, no, la diana no puedo Yo me quiero hacer un perfecto Chicos, no me pueden matar, ¿vale? Gastar flash y sito para que no me maten Voy a jugar con cabeza Y no con la de abajo Voy a hacer el red Voy en plan Me iba a hacer el red primero, pero bueno Vale Me da que hay good luck Voy a hacer red Pues lo mejor a mí lo que me ha me molado con Shinza Es lo de dar los básicos tal Y justo al tercero Hacer la E con el tercer básico Está chula Tú Guardarse todo para el final Sobre todo la E Porque hacen flash Hay puto comien Voy por aquí, voy por aquí, ¿vale? Porque se va a seguir corriendo O no Joder Voy yo que tengo móvil Voy yo que tengo móvil Hostia Vale, ese golpe no lo sé Como lo hago, ¿vale? Perdón No, hombre, coño Es verdad que antes, claro Para subir a todo Me hice el lobito grande Y no me hice los chiquititos Está aquí Diana, ¿eh? No, la vamos a hacer en un momento Vale, se ha ido para allá Va por el red Va por el red Casi seguro No, no tires eso Ah, bueno, vale Vamos, bueno Voy, voy, voy Go, chicos, go Ayúdame, ayúdame aquí Ayúdame, ayúdame aquí Ya, mira por donde Mira donde estoy Christian, parla, loco Estamos yendo, estamos yendo No, no, no Es que no quiero morir No quiero morir Prefiero esperar al otro Eso es de la doble No sé No quería morir No quiero morir No quiero morir Yo paso a riesgarme Me apetece hacerme un perfect Tía, déjame Va a ser feliz No, no, no No le peces, no le peces Ah, sí, por los años Dragon Staff y Dragon Staff Yo, pues, yo Bueno Chicos, está el Drake, ¿eh? Es el segundo de montaña No está nada más Ve a la E Ah, sí Pon la E Vendréis, poza Uy, mira, el Red otra vez Pan aquí Cojones Vendrá Twitch a hacerse el Red A lo mejor Que estaba por la zona No creo, ¿no? No, no creo Eso iba a preguntar, Diego ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Me piro Voy a intentarle robarle esto No, no creo Ay, 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 ay! Ayuda, ayuda, ayuda Estés muerto He visto el mundo ahí He dicho No vaya a ser Bueno, el mundo a lo mejor Mira, lo está aquí Me quedó en la puta Mira que lo he pensado Te voy a intentar No, ese no puedo Ese no lo puedo matar Buena Estoy yendo No, me hago el blue Bien, mi blue Un ruedito rápido, eh, ¿no? Mira, Diana Diana Uy No la ha dado, ¿no? ¿Qué ha pasado? Oh, como odia esa mierda Oh, vale ese movimiento Cuidado Ten cuidado No me podía motivar Lo que pasa es que Chaya estaba aquí Y la fecha de hace Pasó por aquí Puta vida, Tete Está chula La skin esa blitz No está mal Mira, el Drake, chicos Drake Voy, voy, voy Yo diría ahora que no No sé cómo lo ves Se acaba de hacer una pente Voy, Malfa Tengo 3.000 de pasta Malfa Y yo cubrimos Me parece bien Vale, no he gastado más, May Perfecto Estoy yendo por aquí, ¿vale? Vale, aquí Ayuda, ayuda Chaya, chicos Chicos, chicos Chicos Olen mis cojones De usar el smite Justo al final Di que sí Voy de sobra Digo, ni lo necesito Chao Hay un puto comina Estoy yendo Tengo la última más Buena Dejarme algo Quería la sista Al menos Cabrones Joder, que hostia He cazado, ¿no? Madre Ay, antes de que no se haga la ulti Eh, mi barril también se ha ultado dorado Oh, oh, oh Oh, my God ¿El barril qué? Se ha hecho de oro Oh, pero ya se ha hablado de la velocidad de la, eh Bien, yo soy así morir Bien, bien, bien Va bien la cosa Ahora ya lo pienso Palpite Urf Tiene forma Claro, tío Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Yo, yo Vamos, drool Me pillamos, eh Me ha astoneado una, eh Joder, que asco No, yo me voy No quiero morir No quiero morir Habéis abandonado A tope No, y no puedo hacer nada A calentizar así, más o menos No, mi perfect Por intentar ayudar a Dark Soy gilipollas Me pasa siempre, macho Siempre, tío Me pasa siempre Tenía que haber abandonado A la mierda A la mierda, perfect Adiós, chicos Cago en la puta de oro, hostia Por intentar Me pasa siempre, tío Que te ha tallado A la que sí A la que sí Perfect Alguien Vale, veo que sí Mi perfect Cabrones Vamos a pillársela con hacer muerto Con esto corremos Que flipas Me tomo buena hostia más Gago, ¿no te has pensado hacer el bailarín con Shinzao? Estaría bien, pero ahora mismo, sinceramente, ya tengo muchísimo daño, así que prefiero aguantar Es que es más que nada para el duelo 1-0-1-1, pa' que aguantes Y no te digo que no, pero... Suelen estar juntitos en una, además Dios, Ase en el late game tiene una punta pasada, ¿no? Sí, Ase en el late game es muy bueno, lo único que es el early y el mid es una puta mierda Sinceramente, a mí me parece un puta mierda Ase Es muy fácil que pierda el early Hombre, si lo gana, pues sí, que está rotilla, pero vamos Yo, sinceramente, de los ADCs que hay ahora, así, no me parece que esté aquí muy bien, creo, no sé ¡Hostia! Voy, 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 eh Tengo ulti ¿Qué haces? ¿Qué me hace falta? Joder, que he pensado con la ulti, coño, me la como siempre La killa es mía Joder, eh, Blizz, coño, me cago en la puta Vale, vale, vale Esta es tela guarda, que eres drool, ¿no? Vale Vale, vale, esta es tela guarda, drool Todo tranqui Se va ahí No, no, no te he quitado más, tío Barón, 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 tío Ahí te corto Ya sabéis, chicos, un hit y luego la Q, ¿vale? Rápidamente, para hacer un auto hit Ahí de gratis Aquí está Diana por ahí, digo No, no, tanto, tanto no es No, voy a top Todos, todos ¿Crees que vendrá alguien? No, no creo No Tengo ulti, dupe Hostia Que estoy en todo, ¿vale? Si aguantáis ahí un poco a lo mejor hasta rompo algo Además, ya no quiero hacer un perfecto Así que Ya no puedo ¡Wow, chaval! Lo que quita la Q de primeras ¡Madre! ¡Uh! ¡Vayao! ¡No! ¡Te mueras! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Me imputo conmigo! ¡Uy! ¡Buena! ¡No! 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 ¡Ese básico! ¡Hijo de puta! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Ah, me ha matado el mundo al final! ¡Puesca, corre, corre, loco! ¡Dios, lo que has quitado con eso! ¡Uy! ¡Ese flash, Gunplan! Sí, me hacía un poco Un poco ¡Un poco buh! ¡Qué coña, qué coña! ¡Tengo, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No, no! ¡No ha llegado pringada! ¡Ríete de ella, tío! ¡Que se pique, que se pique! ¡Vale, pero has podido con Asus! ¡Ya no lo hagas! Bueno, espera Pongo el XD, pero por Asus Ya, ya veo También te has quedado quieto Eso creo que ya ha tenido que ver ¡Buah! Es que, tío Roste espiritual con él Es que es la hostia, tío Tienen dos APs solo Bueno, este no tampoco es AP ¿Lol? ¿Cañón de fuego y sable? ¿Y la build de ese bardo, tú? ¡Lol! Tiene que estar bien, ¿eh? Tiene que estar toda la vida Es que esto... Estaría bien, pero no me termina de convencer Eh, chicos, esto, van a ir a por ello Lo acaban de echar la planta, no han visto mi ward Esto estaría guay, estaría divertido Vamos a probar, Ruim só Me hace hilo Me hace hilo Me hace hilo Pues yo me voy a ir algo a ver Joder... Me estoy yendo, ¿vale? Ay, yo no le estoy Más, 30% de un parques Me han puesto ward ¿Cómo haz que? PAM 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 כל ¡Cara q1! ¡Cara q2! ¡Cara q1! Cuidado chicos Salid ahí, salid ahí Por eso he estado tirando ahí Voy a poner el red ahora Sinceramente Te lo guía roba con la ulti Pero soy bueno Buena, buenísima esa Le doy a ellos Hostia Hostia, tengo que meter aquí Vale, bien, buena Oh, buena Vamos Por aquí había alguien antes No No hago esta mierda Vamos Júdenlo que me regenero Y eso que no tomo el rostro A ver, ¿detenerlo? Va flipa Vale, dragón Tres dragoncitos Qué bonitos Pues nada chicos Me hacía ilusión Sí que podríamos haber terminado Pero me hacía ilusión ese dragón Me lo pedía el cuerpo No sé si vamos a poder ahora Sí, no, sí, de sobra Tengo ulti en 5 No, espera, espera Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Vale Bueno ese tarik Ahí queda todo bien Pues nada chicos Está bien la partida Así que ya sabéis Si os gusta like Si no os gusta dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Y hasta el siguiente Chao Chao tío Chao